Tenemos con nosotros a Mario Gavilán, que encabeza el campeonato absoluto de Andalucía después de 5 rondas con 4 puntos y medio. Bueno Mario, primero gracias por acceder a esta entrevista y preguntarte por el torneo. Supongo que estás satisfecho por cómo van las cosas por ahora, ¿no? Sí, por ahora sí. Llevo 4 y medio de 5 y bueno, y ahora quedan 3 rondas, que a ver cómo acaba al final. En los últimos tiempos hemos visto que has subido bastante de elo. ¿Estás ahora mismo exactamente en cuánto? En 2300. ¿En 2300 justo? Sí, justo. Vale. ¿Y has subido como 100 puntos en los dos últimos años, puede ser o algo así? Sí, sí, más o menos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Se debe a alguna preparación especial? ¿Estás trabajando mucho? No, la verdad que no. Es más de jugar torneos, la práctica y eso, y la experiencia, pues he ido subiendo elo. Tú vives en Málaga, ¿no? Sí. En Málaga capital. Sí. ¿Y tu club cuál es? Alcázar. Alcázar. ¿Y te has formado ajedrecísticamente en ese club? Sí, claro. Sí, he estado allí y no he cambiado desde que empecé. Y bueno, ¿para la siguiente partida va a haber preparación especial? ¿Tú durante la semana en este tipo de torneos preparas bastante o...? Hombre, la verdad que ahora voy bien, entonces me lo voy a tomar en serio porque, vaya, voy a preparar, porque ahora mismo voy bien en el torneo y no me gustaría desaprovechar la situación. Y bueno, también tengo la universidad entre semana, pero vaya, que siempre hay algún hueco para preparar. ¿Y después de este, qué otros torneos tienes a la vista? Pues ahora mismo, open y lentas, ninguno. Tengo pensado el circuito de Málaga, ya de semirápides. Ajá, ¿y de lentas nada por ahora a la vista? De lenta ahora mismo. Si hay suerte, si la cosa va bien, supongo que el Campeonato de España, ¿no? A ver, a ver, pero vaya, está todavía complicado. Bueno, Mario, pues te deseamos lo mejor, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.